Esa personita me ha robado el alma Te meto en mi vida y en mi corazón La traigo en mi mente siempre día y noche Y gracias a ella conocí el amor Primero empezamos como dos amigos Cuando la miraba me alegraba yo Y se fue metiendo poquito a poquito En lo más profundo de mi corazón Y la voy a querer para toda la vida Siempre la voy a amar No hay nadie que lo impida Esa personita se metió en mi mente Y en mi corazón Y es Martín Vizcarra Y gracias a Dios que siempre está conmigo Ella es mi alegría, mi motivación De mi cuenta corre, nunca defraudarla Ella es lo más lindo que la vida me dio Y la voy a querer para toda la vida Siempre la voy a amar No hay nadie que lo impida Esa personita se metió en mi mente Y en mi corazón Esa personita se metió en mi mente Y en mi corazón ¡Gracias!